Que verán Reignados están del gusto del amor Los olores en sus cuerpos por siempre Los seguirán El alboroto en sus cabellos El brillo en sus ojos Cómplices miradas Manos apretadas La luz en sus ojos los delatarán Los demás advierten que entre ellos algo habrá Si ellos no niegan sus razones tendrán Y es que solo quieren salvar al amor De tanta mentira y de la mediocridad Han llegado tarde a casa, algunas cosas han inventado Porque no entenderían cómo ni por qué Este ha pasado Y es que en cuerpo y alma los dos se han entregado Juntos encontraron lo que tanto y tanto habían buscado Han cambiado sus miradas Ya no son los mismos No son solo amigos Se miran con optimismo La luz en sus ojos los delatarán Los demás advierten que entre ellos algo habrá Si ellos no niegan sus razones tendrán Y es que solo quieren salvar al amor De tanta mentira y de la mediocridad El mundo del mundo en sus ojos son amor Dar la bienvenida a Javier y recordar en esta música La primera vez que escuché esta canción en guitarra fue